Está trabajando, el Chele si le ha puesto las pilas a... Ajá, porque si le ha tocado de un lado para otro y así. Es cierto. Igual que nosotros ya estábamos en la navegada para cáncer. Sí, pero está bueno porque están aquí en algo que va a servir y bueno. Estamos subidos para el tres lados. Allá, aquí. Fue para allá. ¿Por qué? Porque el día que le tengo que probar alto, si no está bueno, voy a regresar. Ve, crees que no. Ya la había hallado y la volví a cargar. Ay, Dios. ¿Ya la perdió o no? Yo creo que. Ay, Dios. Estaba en una silla que se puso y ya se la llevó. ¿Ya está? ¿Qué silla que estaba? Sí, aquí estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Está perfectamente aquí en el Cheque. ¿Por qué? Lo malo es estar distanciado. ¿Te hubieras conseguido un gorro o algo? No estoy tomando nada y como a la casa no lo oye. Sí, ese señor ni lo he visto. ¿Ese camada está hasta refundido hasta allá? No, pero antes perdido. Sí. ¿Qué? Sí, es cierto. Cuando iban bien. Pero solo va a ser un rato nada más. Ay, va la Pizza Hub. La Pizza Hub. Ella ya va la Pizza, ve. No, no, no. Allá van las cajas de pizza. No viste la tabla, Gloria. Sí, ni cómo se siente después de ser pastelera, hacer la información y pago de transporte. No, pero ahorita porque ya pasó en la cocina. Ah, o sea que todo este tiempo atrás has estado en la cocina. Ah, yo pensé que ve si gritaba. Daisy. 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 Daisy invitaron. Daisy. Vamos a ir a ver allá. Buenas, buenas, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Está bueno. Me alegra mucho que se hayan dejado venir ahora. Bueno. Y esperamos que se la pase muy bien. Bueno. Eso. Bien, mira, se le huyó. Se le fue para el otro lado. A veces tienen uno que están entre niños y ella trata de los niños y no se puede poderos de la casa. Es cierto, tienen que ir calculando bien. Ahí el mío va a decir que no son niños. Es cierto. Bueno. ¿Todo bien, tío Almer? ¿Todo bien? ¿Ya hagan la casucita, pa? ¿Ah? ¿Ya hagan la casucita? ¿Ya hagan la casucita? ¿Ya hagan la casucita? Hola. Hola. Hola, hola. Mira acá, tira, me tiene uno de esos. Yo también. Eso, quizás. Ajá, yo sí quisiera tirarme uno de esos. ¿Cuántas personas? Sí, bastante más que ustedes, honchelita. Bien, rojita. Pues, eh. Yo te quería brincar allá. Ajá, piel grigueña, son. Bienvenidos, bienvenidos, pasen adelante. Es cierto. La que sí se re quemó. Lo que pasa es que yo me he quemado mucho ahorita. Ay, pues, sí, es cierto. Bienvenidos, pasen adelante. Bienvenidos. Pasen muy adelante. Ahí viene otro, ve. Otro, otro. Es cierto, ya viene otro. Cinco, quizás. Es cierto. Esto ya se empieza a poner lleno. Bastante lleno. Bastante. Pero no se acuerda. Y otra cosa, que los buses vienen bien llenos. Ajá, eso. Vienen tan topados de gente. Dicen que de un lugar va a venir 21 buses, dicen. Toda la colonia. Toda la colonia se vino completo. Me llevo el perro, me llevo el gato, dijeron. Y hay otro. Y hay otro favorita, así como tantos niños que yo esperé. No ha venido. Como tantos niños. Ajá. O sea, se han entrado uno de los que traer con las mamás, pues. Pero así como dijo, no sé, parece que dijeron que venía todo puño solo con niños. Es que hay mucha gente que viene, pero viene para quedarse de una vez. Porque lo que quieren conseguir son sillas. Para ser uno de los primeros. Sí, así es. Hola, pasen. Bueno, vamos a ir a ver allá cómo sigue la situación. Sí, vamos a ver allá cómo sigue la situación. Tenemos que ir a ver allá cómo está. Si es que esto se está llenando cada vez más bonito. Wow. Vamos a ir a ver allá cómo está. Todo, 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 todo. ¿Está lleno, ma, Frankie? Ya se está llenando, a pesar que en la mañana no había venido casi. Es cierto. Y nosotros decíamos, nadie iba a venir, fíjate. Qué malita vida, toda la gente, pura millita. Sí, ya con las tomas del dron. Más lleno todavía. Vamos a ver. Casi toda la gente viene preparada con sus ventas, aprovechando la ocasión. Aprovechando la ocasión. Vienen personas que vienen porque dicen que quieren un milagro. Y, o sea, Dios puede ser un milagro grande, pues. Exacto. Vamos a ver aquí cómo estamos. Buenas, buenas. ¿Cómo vamos aquí? Es la pizza para los niños. Oh. Me gusta. Vuela, pero cuánta pizza. O sea, es una gran barbaridad de pizza. Es la mitad. ¿La mitad? No les creo. Ah. Creo que una sola. Ah, o sea, que van a trasladar la pizza para otro lugar. ¿Para dónde? ¿Para qué lado? ¿La pizza va a ser de qué lado, verdad? Ah, pues sí. Ah, para ese lado. Ah, está bien, está bien. Eh, Lulo. ¿Cuántos días han pasado? Lulo, que cambiaron, Lulo. ¿Por qué no, mi niña? ¿Por qué no? Si es un día especial, Lulo. ¿Por qué no puede dar guapetoma, Lulo? El sombrero colombiano. Ajá, colombiano. Me gusta, Lulo. Me gusta eso. Cuenta, cuente conmigo y los demás que me dicen. Ahora vamos, entonces, y nosotros vamos a la empapada. Sí. ¿Cómo entre dos, cuatro, tres, cuatro, tres? Uy, la, pero cuánta pizza para cuántos niños? Yo soy poca para la pizza, nada más como... Me gusta más la pizza que es artesanal. La que es así bien, así como así, no mucho me llaman. Es una franquicia. Ajá. En cambio, la pizza así artesanal me gusta porque le echan hasta chile, dulce y así recién. Ajá. Ajá, más delgadita también. Es cierto. Es que es un gran montón de pizza. No, la vayas a botar, Marlon, porque si la botas, un niño menos para comer pizza. No, porque le caen todo. Ajá, eso va a ser lo peor. Como unos 20 niños. Ajá, como unos 20, 40 niños si bota la pizza. Qué malo. Pizza hack. O sea que esta es nada más la mitad. No, esto no va. Hola, hola, saludos. Vamos a ir a ver allá cómo está el otro lado. Hola, hola. Bueno, vamos a ir a ver allá para dónde llevan la pizza. Hola. ¿Dónde estamos? Vamos a ir acá a dónde están trasladando la pizza. Ah, de este lado está. Aunque tuve que ir a dar la vuelta hasta aquí. Hola, ¿cómo estamos por aquí? ¿No se han aburrido ustedes? Compartiendo, transmitiendo la alegría. Sí, se nota un montón hasta la transmiten. Yo digo que no soy el papi de todo aquí. Ah, qué malo. Es el papi también. Ah. Ah. Está musculoso, le estamos viendo también. Ah, o sea que ustedes lo están halagando, le están dando ánimo. No, estamos halalando. No, está bien. Pero yo no quiero ir de aquí porque aquí el trabajo apuntas. Sí. Estamos mal. Sí. Necesitamos al agarro porque desea que es muy feo. Acabo de hacerlo. ¿Qué está pasando? Estamos corriendo como ya por la edad. Ay, Dios. ¿Qué cuántos años me la llevan? Dos años multiplicado por 40. Casi en la misma edad. No, está bueno. ¿Qué le da en cuanto? Ey, eso está llenando. Yo tengo seis horas de no salir de aquí. Ah, seis horas. Desde que llegamos estamos aquí. De verdad, pues. Sigo mentiroso ustedes. No, pero sí viene bus, 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 bus. Así. No, está bien. Eso está llenando un montón. Dice que el suelo está aquí encima. Ajá, también. ¿Vamos a ver el parqueo a ver cómo está? Sí, todo. Sí, es que eso ya empieza a llenar de buses. Ya, ya. Y solo buses y buses y buses. Pero a ver qué tal nos van más adelante. Aquí es que los buses eran percillos, la verdad. Ah. ¿Qué tocaban los buses? Andarillo. ¿Y no había gente allá, pues? No, como... Es muy normal que da la montera de... De consul. De... De... Bebe. Es carasurio, bebe. Ah, bueno. Pensé que algo fue el... No, ya tiene elefantos. Ah, yo creo que ya comió, pues. Traigale comida. La reacción que va a tener. ¿Cuál? ¿Cuál? Y cómo ya vienen las pizzas también. Ah, es cierto, vienen las pizzas, un montón de pizzas. No, 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 no. No, no, no. Más que tienen las pizzas, la paz, tienen que motivar más. Sí, está bueno. ¿Cómo va a decir en el número una bayanita? Ah, en el número, este... Este número. Pero ahí van a mencionar todo el número. ¿Todo? Sí, todo. O sea, pero cuando... O sea, van a pasar a la tarima, va. Entonces en la tarima va a decir el camarón. Cuando pase el camarón va a decir, vaya, la persona que tiene el ticket, el número, y van a mencionar todos los números. Así que tienen que estar pendientes y escuchar bien los números. ¿Pero de todo mil qué? Ah, es... 22 mil. 22 mil. Yo tengo entendido cómo es un tren. Bueno, pero ahí le va a mencionar todo eso. No lo voy a perder porque si no, no se va a ganar la bicicleta. ¡Lidia! Hola, Lidia. ¿Y qué pasó, Lidia? ¿La falda, pues, y el vestido? Más tarde, Lidia. Apúrele, pues, Lidia, porque la vaya a bañar a la Katia rápido. Sí. Ay, ¿a dónde vas, Chepe? Vamos a decir, a lo del trailer. Estamos llevando el... Ah, ¿qué es? ¿Cómo? Porquillo con mayonesa. Ah, la ensalada. La ensalada. Qué rico. Qué rico se ve. Sí. Imagínate. No, fíjate que es bien, incitó por todo eso andado. Vémosle, pues. Vamos, vamos. Vamos ver el movimiento de toda la gente. ¿Cómo se ve? Ya hicieron efecto las cartas, pa. Ah, hombre, callate, cámara. Viene bus tras bus tras bus y no vienen vacíos. Los que vienen tan llenos esos busos. Fíjate que Pollo me dijo, Pollo me dijo desde hoy. Vámonos. Pollo me dijo desde hoy. Entonces nadie viene y me dijo. Y vos, ¿cómo decís eso? Ajá. Ya ni te enciende el carro, Abby. Bien, ¿cómo? Pues sí, que estamos platicando por eso. Y guau, yo admirado. Y esto está llenísimo. Y es lo malo. Súper. Ah. Sí, demasiado. Todas las hermanas ahí torpeándolo. El ticket. Ve, 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 ve. No, no puedo mojar. Jajajaja. Tengo maña de él. Ah, bueno. Jajaja. Todos los niños bien alegres. Empieza a llenar. Y hasta adentro está llenando. Guau, mirá. Sí, es que mirá, ve. Qué bonito. Solo ahorita. Imagínense, en la tarde vienen las de los adultos. Ajá. No creo que ahorita llegan venidos de un solo los adultos. Tal vez una parte, va. Ajá. No, ahorita no, obviamente. Pero imagínate. Guau. Pero esto se está llenando ya con todo. Sí, mire. Demasiado. Más que más, que mejor, espérate. Mejor me voy a bajar aquí. Voy a ir a ver allá, por allá. Va, pues, encima. Va, pues, allá nos vemos. De las flores. Sí, es cierto. Eso quería ver. ¿Cómo ve todo esto, hermano? Sin palabras. Excelente. Sin palabras. Sí, así ve. Sin palabras. Mire cuánta gente viene llegando. Esto es lo que se esperaba y esta es la bendición. Exacto. Para nosotros. Exacto. Porque esto viene de Dios. Sí. Es que Dios hace todo tan lindo. Sí, hombre. Todo perfecto. Un poquito cansado, pero... Sí, pero vale la pena. Vale la pena. Estamos al 100. Bueno, hermano. Está bueno. Así me gusta que estemos siempre al 100. Yo le bendiga. Y podemos buscar para adelante. Busquemos para adelante, pues. Démosle. Vamos a ver cómo quedan las flores. Fíjense que estas flores están bien bonitas. Están bien bonitas. Y la hermana se desveló ahí desvelándose. Este, desvelándose porque quería arreglarla. Uy, aquí salen los baños también. Vamos a ir a ver cómo se viene desde ahí arriba. Vamos a ver. Imagínense que la gente en el sol, pero ellos quieren estar adelante. Y no importa cómo estén, sino que ahí están con sus sombrías, con sus toallas, pero ellos están ahí adelante. Y eso es lo más importante. Lo más, lo más importante. Vaya. Hoy sí hemos llegado al frente. Algo que todos habíamos querido ver. De cómo se miraba cuando ya esté todo lleno. Todo bien preparado. Hoy sí. ¡Wow! ¡Qué bonito se mira! ¡Qué bonito! Pero por aquí se salió una flor. ¿Cuál? ¡Ah, sí! Es cierto. No, pero como es de palo, nos va a gustar el norte. Es cierto. Es que como pesa la base. Es de hierro. Ajá. No, la base no pesa. ¡Ah, es que como es de palo, va! No, es que esto lo vamos a ver con alambre. Llegamos. Llegaron. Sí, se mira bonito desde lejos. Se mira bien bonito. Sí. Uno de estos parece que hizo la Daisy. No, la Daisy hizo varios. Sí, la de Daisy hizo varios. Sí, es que tiene talento. Sí, bastante talento. Las arañas que son estas, van a ir aquí, son 7 y 7. ¿Aca? 7 y 7. Se cae, se cae. ¡Uh, se cayó! Ay, no, hombre. Se cayó, es que esto es lo malo. Esto no pesa la base. Es que como es de palo, hombre. No, esto lo vamos a amarrar. Ay, Dios. Y lo que pasa es que como arriba pesa, se dice. Ajá. Es que eso es lo malo. Y lo peor que le han puesto, o sea, así como, como pasa. O sea, está bonito. Ajá, la esponja pesa más, pues. Es cierto. Ya lo vamos a meter donde no le vea. Sí, perdón. No sé, la verdad yo no sé aquí cómo va. Ay. Hermana, ¿y esa? Esa es el poro, ¿no? Pero esa es el poro, ¿no? Esta la vamos a ordenar aquí, ¿verdad? Aquí le vamos a poner un alambre y aquí va a quedar cruciosa. Pero esa... Esa que la arregla es la hermana. Sí, ya ahorita. Ajá. Sí, porque ya es el poro, ¿no? Todo. Ahí vienen más y más flores. Ves, huela. Y miren cómo se mira todo desde allá. Es todo lleno. Sí. Eh, acá. Tráeme uno para acá. Sí. Qué bonito se ve. Je, cómo se está llenando tanta gente. Sí, con cuidado. Imagínense, ¿ve? Siete para allá y siete para acá. ¿Tanto? La luz. ¿Por qué? ¿Pregunta? No. No, es que ahí medio me contaron porque como están en vivo. Ah. ¿Cómo así? No sé si ves allá los triples. La verdad que no te ves. Allá los dos ves. Por el almendro, al almendro grande. Donde viene la muchacha de sombría rosada. Ajá. Ahí estando. Pero como que... ¿Pero cómo se crearon todas las flores, Mar? No. Pero como que... No sigue el en vivo. Quizás el internet se ha ido. La señora está mala. Es verdad. Pero aparece ahí una nube con... Ah, pues ya sé. Cuando... Ajá. Entonces, supuestamente había ido la luz, pero... Ay. El internet. No, la luz tal vez no, pero el internet tal vez sí. Yo creo bonita. Ajá. Hola. Sí, ese está bien bonito. Es que hay varios bonitos. Este viene junto. Y lo chistoso que yo quiero es para. Así es. Sí, es que algunos parece que la Jenny los mandó a hacer también. Ah, sí? Ella los mandó a hacer, sí. La Jenny dijo que ella quería también dar unos. Dar unos. No. Me dijo que le avisábamos. No, pero lo bueno es que ya están aquí y van a servir un montón. Está bien posicionado. Es que sí se mira bonito. ¿Qué pasó? Qué hermoso se siente ver el montón de niños. De gente. Mira todo aquello, baby. Digamos que esa gente pase para adelante. No, hombre. Como, o sea, yo estaba en Vaya y... Ajá. ¿Dónde me diga el pastor? Y era yo. O sea, acababa de ir y venía un bus, pero... Lleno. Repleto, repleto de niños. Y un montonal de personas que... De Arizona, pero, o sea, lo que queríamos, lo que estábamos... Esperando desde hace tiempo. Por fin se nos cumplió. Se nos está cumpliendo y Dios nos está dando la oportunidad. Se cayó, se cayó. Levantalo con cuidado. Yo creo que esto... Es bueno de ponerle como... Ya vienen las estacas. Sí, ¿por qué? Ya vienen las estacas. Sí. Unos ladrillos. Sí, porque se pueden caer más todavía. ¿Por qué se cayó? Uno se boronó. Es cierto, pero sí se mira bonito. Todo. Dele, dele. No importa. Dele, dele. Hermano. ¿Se cae, hermano? También otro. Ay, Dios. ¿Cuántos envió? Vamos a ver. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, hola. Saludos. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Ya están listos ya? Sí. A las 2 y... Ah, ya son las 2 y 6. Ya les iba a decir, a las 2 en punto empezamos, pero ya se pasaron unos minutos. ¿Ya estamos con la buena actitud, va? Sí. Ustedes ya saben que tenemos un buen propósito y es enseñarles a los niños más y más acerca de Dios. Y ustedes, pues, ¿qué más? Ustedes son unos maestros. Ustedes ya saben ya el trabajo que se tienen que hacer. Y de verdad, les deseo muchísima suerte y pues, primero Dios, que todo nos vaya a salir bien. Primero Dios. Así que, suerte para todos y disfruten el momento. Adiós. Hola, hola. Todavía no en movimiento. Todavía no. Así, así me gusta. Siempre en movimiento. Vamos a mirar por acá. Vamos. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Ya listos? Listo. ¿Listos para iniciar? Hola, sí. Ah, pues, dime. No, está bueno. Bueno, ya ya estamos casi por ganas de empezar ya y escuchar todo. Estamos bien motivados. Con la prueba y con todo. ¿Ya solo una prueba? Yo creo que sí, ya casi para comenzar. Sí, me gusta. Voy a ser el típico. Un saludo a mi mamá. Ah, espéreme, espéreme. Papá, papá, pero me va. Yo. Hoy sí, va. Dale, dale, dale. La respectiva, un saludo a mi mamá. Ajá. La hermana Tita que me está viendo. Ya entregué los obsequios, mamá. No me vaya a regañar, no asombró más. No, ya está entregado, se cumplió. Y Dios me la bendiga, la quiero mucho. Y a mi abuelita también, a mi papá. A toda la familia. A toda la familia. A la vecina, al perro, al gato. A la vecina, hasta donde venga el dolor, lo que sea, que es cierto. Sí, está bueno. Sí, los quiero mucho. Sí, está bueno. ¿Y acá se van a iniciar, mamá? Ya casi, pero se ha ido la luz y estamos improvisando aquí las comisiones. El técnico está viendo cómo puede solucionar, pero lo importante es adorar al eterno. Sí, es cierto. No importa la hora que empecemos, media vez empecemos bien. Pero sí, me alegra mucho que también hayan venido. De verdad, gracias por asistir. Por la invitación también, porque sabemos que fue un evento que va a impactar realmente. Sí, nosotros, bueno, desde hace bastante lo teníamos planificado, pero no exactamente así. O sea, no se podía por la cuarentena, por lo del COVID, ajá, todo eso se nos acumuló. Pero nunca pensamos que lo íbamos a hacer así tan grande. O sea, queríamos algo, pero no pensamos que así tan grande. Pues, y por fin, Dios nos dio la oportunidad y pues, ahora pues... De hecho, se está viendo la presencia. Sí, bastante. Y eso es que hay sol y ahorita como que no hay... Ya en la noche, eso va a estar más llenísimo todavía. Sí, bueno. Entonces les deseo muchísima suerte. Gracias. Suertes a todos. Bueno, gracias, adiós. Bueno, entonces continuamos con todo. Miren cuánta gente se nos ha acumulado ahorita. Y la gente ahorita, si ven, no importa el solazo, no importa qué tanto sol hay, ya la gente ya viene buscando sus posiciones para adelante. Y eso es lo mejor. Es que se mira tan bonito. Les juro que a mí hasta ganas de llorar me dan de la emoción. Porque es algo que tanto todos, o sea, algo que todos habíamos deseado. Y que por fin se nos está cumpliendo. Y es que Dios es tan lindo y tan perfecto. Sí, tan bonito. Ay, me trae, ¿no? Ay, no se hubiera preocupado. No, no, una. Ah, no, como varias. Está bueno, sí, está bien bonita usted. Bueno. Sí, está bien bonita. Alejandra. Con un amicato, ¿qué? Ay, que le ayude a la Alejandra trabajando. Pesa usted. Pesa. ¿A quién trae a la Alejandra? Ah. ¿El qué? Es que sí se miran bonitos. ¿Qué tal le parece todo? ¿A mí? Ajá. Súper emocionante. Ya veo que todo se está llenando. Todo se está llenando. Va a estar precioso. Sí, bien bonito todo. Ya, estás viendo mucha gente, ¿no? Mucha gente. Y no importa qué tanto sol hay, sino que la gente ya viene buscando para adelante. Exacto, para adelante. Con las sombrillitas y todo, pero ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ya. Va a estar hermoso. Sí, va a estar bien bonito. Yo ya quiero que sea en la noche ya para que se escuche todo y bien gozoso y así. Exacto. Sí. ¿Su papá va a venir, va? Ya, va a estar acá arriba. Ah, sí, sí. El otro. Sí, está bueno. Tiene que ser el de primera fila ya. Bueno. Miren qué bonito se ve todo, ¿eh? Bien bonito ya. Las flores acumuladas. Las canazas. Ya todo ya más diferente. Vamos a ir a ver allá también cómo están con la actitud los del castillo del rey. Vamos a ver cómo están con la buena actitud. Es que miren, esto se ve como que estuviéramos en un estadio, pero un estadio versión casero. Algo así, algo que nunca jamás he visto en este lugar. Bueno, vamos a ver acá cómo están los del castillo del rey. Porque me imagino que están con la buena actitud. Hola, buenas. Nosotros llegamos en el estadio. Vamos a ver acá. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien. ¿Están con toda la actitud del mundo, verdad? Sí. Me llega, sí. ¿Ya están listos para hacer el show y toda la cosa? Sí, ya. Todo bien. No, me gusta. Es un gran momento. Fíjense que así no se reconocen ustedes, fíjense. Se ven bien diferentes. Que no somos nosotros. No son ustedes. No somos nosotros. Ah, sí. No somos nosotros. Es una personalidad. Es cierto. Pero ustedes me gustan porque, o sea, son, o sea, digamos que, o sea, son payasos, pero transmiten tanto sin necesidad de hacer el show. Así siento yo. O sea, imagínense que ahorita les estoy diciendo eso y se están riendo. Y, o sea, yo me siento bien y ya me imagino cuando ustedes salgan y empiecen a divertir un montón de niños. Sí, sí. Y más que eso se está llenando demasiado. Sí, estamos viendo. Estamos viendo ya.